¡Suscríbete al canal! 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 Ojo al temazo. Eh, se ha disparado continuamente. Solo tengo que morirme. Solo tengo que morirme. Ok, casi palmo. Habitación del tesoro. Ojo vida, me viene de puta madre la vida. Listo. Espera. Voy a ver si hay algún pollo. Este juego tiene que tener pollos. Se me olvida pegarle hostiazos a las paredes. Por si hay pollos. Acabo de caer. Investigaré a ver si hay pollos. Puerta cerrada. Mago de la hostia. ¿Va a ser un boss esto? Ah no, es un nigromante. Vale, cerrado. No puedo pasar por aquí. Era una trompa. Obviamente, quiero todos los regalitos. Así que pillamos la vida. Da. Voy al primero por aquí. Nice. Te voy a matar por el placer de matar a todo el mundo. Eso es pena, ¿no? Es agua como verde, no me fío. Vale, pinchos igual a muerte de un golpe. No te mueras, no te mueras, no te mueras. Me dan un miedo los pinchos desde que jugué a los megamanes. Desde que tengo algo de experiencia en los megamanes. Ok. Punto de guardado y tengo 110 de pasta. Igual le puedo pillar algo al colega. Si esto es algo, podemos charlar también. Vamos a mejorar primero. Nada, así que vamos a charlar. ¿Qué quieres hablar? Área actual o rey demonio. Vamos a hablar del rey demonio. Espera. Salía en blanco, así que todo es charla nueva. Pero yo ya he hablado del rey demonio y del área actual. Ah, vale. Es continuación de la conversación. Oye, ¿cómo fue ese ataque épico al rey demonio? ¿Deberías salvar el mundo y restaurar el honor de tu pueblo? No. No es justo. El puente estaba hecho un desastre. Ah, vale. Se está riendo de mí por haberme caído. Bueno, la aventura no sería gran cosa si pudieras enfrentarte al gran villano nada más a empezar, ¿verdad? O sea que el gran villano estaba al otro lado del puente. Ah, el rey demonio. Pero ahora vamos a tener que recorrer todo para volver ahí o que reparen el puente o lo que sea. ¿De qué quieres hablar? Área actual. Vaya, han llegado a las catacumbas. Vale, ¿hay algo que debas saber? La verdad es que no. Es todo muy típico. Esqueletas y murciélagos. Ah, y magos malvados también. Ya te digo. Hasta hay un nigromante que acaba de conquistarlos. Qué miedo. Qué trillados. Un poco así. Te supongo que acabas esta idea rápida. Hay otras más originales más adelante. Ah, yo había comentado acerca de... O sea, yo en este tipo de juegos acepto los clichés. Pero que el propio juego se ría de sí mismo siempre está bien. ¿Qué haces aquí? Estudio magia. ¿Puedes enseñarme? La verdad es que no. Ok. ¿Por qué? ¿Por qué no? Porque no estás preparado. ¿Preparado para qué? ¿Para la magia? Venga, si acabas de preguntármelo. No, me refería a... Créeme. Aprender magia es mucho más difícil que seguir una conversación. Ah... Otra historia. Vale. ¿Puedes contarme algo? ¿Puedes contarme alguna historia? Claro, aquí tienes una historia. Había una vez una pobre anciana que no tenía nada en la vida. Excepto una casucha y un perol. ¿O peral? ¿Peral? Peral. Se llamaba Doña Miseria. Toda su familia comía miseria y a veces ni siquiera tenía... Había bastante miseria para todos. Un día llegó a su puerta un mendigo hambriento que le preguntó si tenía comida para darle. No la tenía, pero su corazón era tan grande como desafortunada su situación. Así que le sirvió unos cuantos cazos del caldo insípido que había preparado y luego lo invitó a coger unas cuantas peras. El mendigo se quitó la capa y mostró que en realidad era una deidad. Se había disfrazado de mendigo para ver si creaba algo de bondad en el mundo. Conmovido por la curiosidad de Doña Miseria, se ofreció a concederle un deseo. A eso lo adivinó. No quería nada y la moraleja va de llevar una vida frugal. Yo sí pediría, si fuera alguien que vive en esa situación y alguien con ese corazón, sí que pediría algo. Pero de hecho seguramente lo que va a pedir es el bien para alguien más, no para sí mismo. No, no, es muy bueno, déjame seguir. Ella mencionó que había mucha gente que le robaba las frutas, lo que ponía en peligro sus opciones de comer todos los días. Su deseo era sencillo, un encantamiento para superarlo. Para que atravese a todo aquel que robase las peras, he pensado muy bien de esta gente. Hasta que ella decidiera liberarlo. Yo pensé que iba a decir, no, pues quiero el bien para esta persona que está peor que yo, no sé qué. El visitante divino le concedió su deseo y se marchó. Pasó el tiempo y Doña Miseria regañó a muchos ladrones, pero pronto se dio cuenta de que la mayoría eran niños hambrientos. Decidió encargarse de alimentarlos y educarlos, y pronto se convirtió en el pilar de una nueva y pujante generación. Siempre feliz y generosa. Doña Miseria envejeció tanto que su cara parecía a la rodilla de un elefante. Un día la muerte vino a buscarla. La muerte, siguiendo el protocolo, preguntó por su último deseo. Me gustaría comerme una última pera de mi árbol, dijo ella. Sería tan amable de cogerme una. La muerte subió al árbol para coger una pera y quedó atrapada. Oh, ok. La anciana decidió no soltar nunca a la muerte y desde entonces existe la miseria en el mundo. Oh, qué buena historia, hostia. La anciana decidió no soltar nunca a la muerte y desde entonces existe la miseria en el mundo. Fin. Qué guapo, me ha gustado mucho. ¿Qué te parece? ¿Cuál es la moreja? Ninguna. Que la miseria es un eje de puta. ¿Que ser altruista justifica ser egoísta más adelante? No. ¿Que la generosidad genera miseria? No sé, es un cuento para niños. Solo me pareció interesante la vida de la muerte atrapada en un peral. ¿De qué quieres hablar? Me gusta mucho el rollo del puto juego. Mierda. Ah, pues me gusta. O sea, era un toca huevos desde bien pequeñito. Es decir, nunca fui mal crío. Lo único que me aburría del colegio. Era demasiado poco estimulante. Porque yo sacaba 10 sin estudiar. Y era como me aburría y ya al final acabé dejando de ir, dejando de atender. Y para cuando llegué a tercero de la ESO ya no me enteraba de nada y me la sudo. Y repetía y repetía y luego hice un examen y lo acabé sin estudiar. Y me sacé la ESO sin hacer nada. ¿Puedes la molodeja? No te esfuerzas. No, no. Pero casi. Y esa fue mi vida. Gracias por escuchar. Mi opinión. Bueno, parece que te gusta salir de las rutas establecidas. Pues un poco, sí. Que era ese gran objeto, ¿verdad? ¿Te refieres a eso que acabas de romper en vez de recojarlo? Ya no me acuerdo ni de lo que estaba haciendo en el puto juego. Pero bueno, da igual. Es un sello de poder. Hay muchos más como este, pero la verdad es que no sé muy bien para qué sirven. Puedo decirte que encontrarlos todos es opcional. Pero si eres de esos aventureros que buscan un desafío extra, debes estar atento a las salas ocultas. Ok. Soy de esos aventureros que buscan un reto extra. Quien sabe, puede que desbloqueen una mejora superpoderosa. En fin, estaré en mi tienda. Ok. Eh, hay varios caminos por aquí y no sé muy bien por dónde ir, tío. Al final de todo, menos jugar al puro jueguito este de mierda. Que está todo guapo y me quedan dos horas de stream y se supone que iba a hacer cinco. Pero bueno, cuando sale el stream de charla, es el stream de charla, ya lo conocéis. Hay streams que son seis horas jugando sin parar y hay streams que me sacáis charla y se habla. Y a tomar por culo, pero pues ya no. El viejo pues un stream viendo obras y criticando cómo hacen cimientos. Ah, con 31 años estoy a punto de morir, tío. O sea, no sé cuántos tengas tú. Pero estoy a punto de morir. No, no me queda mucho ya. Estoy pa'l arrastre, loco. Estoy pa'l puto arrastre. Ah, vale, creía que esos pinches me iban a matar de uno. 37, ostias. Pero seguro que te has conservado mejor que yo. Yo he comido... he bebido mucha Coca-Cola y muchas grasas saturadas. Ah... Tragénicas chungas de... 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 mierda. He comido fritanga toda mi... Eh, sabía que iba a parar. He comido fritanga toda mi puta vida, así que estoy reventadísimo. Tengo la espalda... También... What the fuck tenía un golpe de vida. Ahora le debo más al demonio a esto, ¿o qué? Tras 15 fragmentos temporales tengo un poco de reflujo. Ah, es lo que me ha quitado el hijo de puta. Quizá tragarse no sea muy buena idea. Ah... ¿O qué? Vale, ah... Tengo que repetir todo esto. Pues vamos a estar rejugándolo bastante. Y si le hago el speedrun, pues... Bueno, haré la ruta del speedrun, pero... Igual lo rejugaremos bastante. Eh, ¿puedo...? Uff, ¿puedo no morirme? Gracias. ¿Será que antes cuando me he morido por los pinchos me quedaba un golpe de vida? Porque ahora tengo la idea todo el rato de que me voy a morir si toco los pinchos, pero... Igual es que tenía un toque de vida hace un buen rato cuando me moría ahí. En cualquier caso si no toco los pinchos mejor. Tengo tres puntos de vida. Nada más. Eh, 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 eh. Esto se rompe... Exactamente. Y esos son shuriken. Lo que estoy notando también es que... Estoy off-topique... Cuando off-topiqueo... Ah, me quedo quieto para poder editarlo para Youtube. Pero aquí estoy off-topiqueando mientras... Continúa. Así que va a ser una serie muy difícil de editar. Por eso me he parado. Ah... Pero luego este sábado he dormido doble siesta porque me reviento. Ostia, yo soy incapaz de dormir siesta y si duermo siesta me duele la cabeza todo el día. Lo del sueño es lo que pierdes llevo. O sea, estoy capaz... Por ejemplo, ah... Yo fumaba. Dejé de fumar sin prácticamente ningún problema. Ah... Pero lo del sueño soy incapaz de dormir bien. Ah, lo de dormir todos los días mis ocho horas a la hora que toco y demás. Nada, me despierto veintisiete veces. Mi calidad del sueño es malísima. What the fuck? Ok. Eh, me he visto en paredado hoy. Vale. Ah... Algo me dice que... Por abajo... Se puede ir. Pero no sé si quiero comprobarlo. Cuando pille un punto de guarda, ¿no? Quizá. Al final voy a avanzar hoy, no hay menos. Vamos a... A meterle... Cañita ya al... Al juegardo. Vamos a meterle cañita. Izquierda o derecha? Izquierda. Vamos a meterle cañita al juegardo. No. Voy a ir medio modo esperran. En plan... No modo esperran porque no me suena ir a la ruta, pero voy a intentar... A pillar skills un poco. En plan hacer las cosas rápido, matar a los bichos, ese ojo. Voy a intentar pillar algo de skills. A mi lado, mi noble Einheriard. Se continúa por abajo, pero me estoy... Ve... Que joder. Debo. Debería... Haber peleado contra el mago para ver un poco cómo derrotarlo o cuánto duele además. El necromante, a ver cuánto levanta. Levanta... Si hubiera tenido la experiencia del mago anterior, ahora sabría cómo pelear contra estos tres magos juntos. Vale, son sólo dos golpes. O un golpe, porque a ese le va sólo uno. Vale, indica dónde se van a tener tres portales fáciles en el enemigo normal. Creí que iba a ser un poquito más duro. De puta madre. Ni de coña. Si lo hago... Lo hago para hablar con la gente chilla. Lo hago también para subir el contenido a YouTube y para... Pasarme los juegos y demás. Pero si se sale de charla mucho más divertido para mi, joder. Así que de puta madre. Además que la charla la he creado yo solo. O sea, tú has dicho patata y yo he dicho sí, porque las patatas son hortalizas y su puta madre. Así que me he liado yo solo. Yo sigo así. Soy extremadamente tímido, pero en el... En el directo, pues no se nota tanto. Pues sí que me muero de un golpe con el pinchito. ¿O me queda un toque? Otra vez que no me dan cuenta de fe. Oye, y luego iré a ver al tendero. ¿Te traigo algo para reducir el daño de los pinchos? Estaría muy bien esa mierda. De hecho, tengo que mirar a ver si en el tendero tengo alguna mejora para que los pinchos no me revienen. Yo voy a pasar como Bart en los Simpsons. Yo voy a hacer así. Si pasas por mi camino y te meto un espadazo, lo que hay. Ojo. A ver, era un punto guardado. Yo ya estoy paranoico, tío. Este tipo de juegos como todo te mata y eso se va a mover hacia la derecha. 10.000 euros. 10.000 euros me ha puesto. Aja, aja, aja. Aja. Gracias por el damage. Buu, 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 buu. Buu, 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 buu. Bueno, ok. Me ha quedado un toque. 10.000 euros me ha apostado, paga. Eh, hola. Ah, bueno. ¿Puedo? ¿Puedo? No, no, no. Perdón. Digo, igual que puedo. Apuesto a que te gustaría que esos bloques móviles fueran un poco menos difíciles. No son difíciles. Lo que pasa es que ellos son gilipollas. Eh, oh, pillé un... Bien. Pille un punto guardado. Nice. Aquí, damage boosteando. Ah, que solo tengo 3 puntos de vida. Yo creía que te curaban a tope. Ah, mantienes la vida con la que grabaste la partida. Pues eso está guapo. Bueno, terminé el curro de 300 a tope mientras hacía que Vendetta se relajara más que jugara. Nada, estamos... Al final hemos acabado avanzando un poquito, así que de puta madre. Y nota mental, aunque me da por matar a todo el mundo, no hace falta. Así que... Se me había olvidado que esos disparos de dos o menos. No eres el primer aventurero al que vigilo. Nosotros no tenían tantos problemas con los proyectiles. A ver, si me he comprado una cosa que se supone que refleta los proyectiles... No, no, no. A ver si me lo he comido así, ni intentarlo. ¿Cuánto te hiciste al final? No quieres hacerlo. Ah... Yo que sé, al menos para escuchar el temazo del primer nivel. Que el temazo del primer nivel es un temazo. Que este juego tiene temazos también. Si hay una cosa que no soporto del Dine of Jesus II es la música. Me hace creer. De hecho, tengo que poner música mía porque si no, no hay que enruner esa puta mierda. Vale, va a entrar. Muere, muere. ¿Haré bien esa cosa fácil porque es fácil? Intento número 25. Es que me da miedo. Yo veo pinches abajo y... Me entran vibes de Megaman y en Megaman te mueres de una. Y aquí casi también. Vale. Te dan por culo. Soy buenísimo. Soy muy bueno. Necesito un chip point ya. Necesito un chip point ya. Necesito un chip point ya. Vamos a ver si puedo unerar eso. Soy malísimo. Vaya pérdida de pelo. Sí. Sí, sí, sí. Exactamente. Eso es justo lo que estoy haciendo. El puto pájaro ese está puesto a mala fe. ¿Puedes subir? ¿Puedes subir? Ya. Vale. Yo que sé. Eh... Es lo que he dicho antes. Es mi primerito... Ah, tengo shuriken. Se me olvida que existe esto. Es mi primerito día y soy malardo de cojones. Happen, supongo. Todo el mundo tuvo una primera vez. Eh, esa cura me ha venido de puta madre. 323 de pasta. ¿Puedo abrirte ya el armario? No. A saber. ¿Necesitas algo? Descansar con una cerla. Ah, ¿de qué quieres hablar? Jefe del nivel. Eh, ya estoy llegando al jefe. Creo que has llegado al umbral del negromante. ¿Algún consejo? Se sabe muy poco sobre este villano. Ah, vale. Entonces, ningún consejo. Podrías empezar por esquivar todo lo que tenga aspecto de magia maligna. Ah, sí. Eh, muy útil. Gracias. Bueno, menudo ayuda. Bueno, también recomiendo buscar mejores útiles en mi inventario. A ver con mucho tu apoyo. Ok. Mira, el negromante es un recién llegado. De momento solo sabemos que tendrán a conquistar el mundo por su ejército de no muertos. ¿Solo sabemos? Perdón. Quería decir... Solo sé. Estoy totalmente solo. Eh... Oh. Ok. Tienes un loro ahí arriba. Ah... Vale. No hay más charla. Así que vamos a comprarle alguna cosita a tu guapa. Tengo pasta para... Ah... Mentes afortunadas. A veces los enemigos soltarán un globo que resta la una carga de ki. Ah... Maestro de las corrientes. Impulso de su globo acuático. Pulso de ki para... Esto me vendría de puta madre porque odio las cosas de agua. Y si puedo ir más rápido por el agua pues de puta madre. Ah... Cuerpos afortunados. A veces los enemigos soltarán un globo que restaura un punto de vida. O sea... Para adentro. Ah... He visto... A ver... Cuando eres horriblemente malo que te cubren esta de puta madre. Y yo soy horriblemente malo. Así que... Me he gastado todos los puntazos. A tomar por culo. Vamos a ver el... El boss este. El primer boss ha sido jodidamente decepcionante. Porque... Era una mierda. Eh... Tenía muy poca vida. Este me va a reventar 27.000 veces supongamos. Y con su ejército de no muertos pronto todos temerán al poderoso Rookstein. Rookstein. Ejem. ¿Qué pasa ahora? Vale. Eh... Aquí tengo... Para la gente que estoy viendo esto en YouTube. Y también para la gente de Twitch. Intimidante. Sí, pero... Ah... Cuando estuve viendo el speedrun de Rafa. Justo estaba haciendo este boss. Y no puedo sacarlo de mi cabeza. Así que estoy spoileado. Básicamente la plataforma esa... Se va a mover. Y puedo... Y el ningromante tira... Hechizos. Y me puedo tapar con la plataforma. Dame un hito de jefe, la verdad. Visto así, sí. Pero... Como... Justo pillé tu stream en este boss. Y... En cuanto lo he visto me acordó. En cuanto lo he visto la plataforma del centro. Digo, ya sé hacerlo. Fuck. Así que estoy todo spoileado. Tenemos visita. No tengo tiempo para visitas. Pues parece que él tiene tiempo para ti. Sí. Genial. Justo cuando me prestara él podría jugar con mi labor. ¿De serio? No, estoy spoileado. Así que... Te voy a follar, payaso. Te voy a recordarte quién manda aquí. Yo. Porque yo soy el boss. Y te voy a demostrar. Ahora di algo amenazador y procura no ponerse en ridículo como la última vez. Oh. Estaba practicando. Ya verás. A ver qué dice. Estoy spoileado. Te voy a matar. Ah, es un mini-mira. What the fuck. Ok. ¿A quién nos va a entrar a mi guardia? Eh... Parecía... Ya sé por qué no estoy diciendo cabrones. Hostias. Oh, ¿no es el mensajero? Eso parece. ¿Qué hacemos? Robar el pergamino, evidentemente. Buen plan. En guardia. Enfrenta hacia el poder. Su poder. Rookstein es grande. Precisamente grande no mucho. Vale. Eh... Sé que tiras... Es que ha ido directamente. O sea... Mi cuerpo se ha movido directamente. Esto es lo que yo vi en el canal de Rafa. Y luego cuando le pegas una hostia... Se mueve la plataforma y te mueves tú y ya está. What the fuck? Eso no lo recordaba. Ok. Hay que hacer así, ¿no? Sí. Este boss lo tengo spoileado. Sorry. O sea... Happens. What the fuck? ¿Le puedo pegar a eso? Sí, le puedo pegar a eso. Eh... Le he dado. ¿Se puede envasear sin más? What the fuck? Vale. No tengo por qué... No tengo que estar todo el rato debajo. Si estoy todo el rato debajo me como lo hace. Vale. Desde aquí lluvia. No tan spoileado. Bueno. Me acordaba de la puta lluvia. Yo qué sé, tío. Me acordaba de la puta lluvia. Aquí más seo y ya está. Y nunca me lo como, ¿no? Eh... Jue puta. Bastante spoileado. R... Razonablemente spoileado. Vale. Ahora ya me sé esto. Muere. No sé por qué me ha dado por agachar. Se hace unos gilipollas por una serie de ahí. Me quedo con un golpe. Ya. 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 Eh... Lo he timeado. Si lo estaba timeando. Soy malísimo. Bueno. ¿Se ve sencillo de casualidad este juego se divide por dificultades? No. Eh... Yo he empezado a jugar y le he dado a jugar y estoy jugando. O sea, no... No me han dicho... Póntelo en fácil. Ah... No. Así que... Pero sí. Es sencillo. Tampoco lo tenía muy claro, la verdad. Pero dijeron que era mejor que ese sistema tan anticuado de vidas y... No me da tiempo. Continuaciones, creo que con él. Si lo tuviera a mano... Bueno, es que me da perjada. ¿Se puede hacer bet desde el chat sin ir a la página de hacer la bet? Tampoco barra bet y se computa ahí automóvilamente. Vale. Oye, que sé, tío. ¿Derecha? No. Bueno, sí. Creía que iba a tirar su mierda. A ver, sopla pollas. Ya. Ya. Y ahora timeo esto con la caída... Y le doy. Eso es. Ya. Ya. Timeo esto con la caída... Y no le da tiempo. Y ahí hubiera estado mejor estar el izquierdo hacia el lado derecha. ¡No! Demasiado pronto. Bueno. Es muy fácil el puto bus. Único que... Yo qué sé. Estoy rajando aquí como un cabrón y no me concentro. Es que es culpa vuestra. ¡Eh! Que vuelves a aparecer por la... No. Ahora es encima del... Eso es. Me ha ido a elegir el lado... Más... Guardo. Muere. Finish skin. Mierda. Pega. 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 WTF. ¿Por qué me he copido eso? No me muero. Se me olvida que existen los shurikens, tío. No los he usado en todo lo que llevo del juego, que es nada. Muere. Easy peasy, sí. Es muy sencillo el puto bus. Pero soy una basura. Digis. Soy una basura y pues... Pues... Ha costado un poquito. Mucho más de lo que debería porque es súper sencillo. Me rindo. Espera, yo no. Se acabó. Esto del mal no nos está funcionando. Por muchas calabras que nos pongamos encima. ¿Quieres alguna sugerencia? Te escucho. No sé. Cualquier otra cosa. ¿Como qué? Podríamos empezar por la introspección. ¿A dónde nos ha llevado todo esto? Ridículo. Me quedo con el mal. Ah, sí. ¿Y cómo vas a conseguir nada si no te llevo? Bueno. Podría... A ver. Sí. La verdad es que tienes razón. Bueno. Pues decidido. O sea, vas a chantajear a tu cuerpo. Persigue tu camino, mensajero. Prometemos no causar ningún daño al mundo. Cojonudo. Acabamos de salvar al mundo. Toma. Ah, puedo hablar. Persigue tu camino... Eh... Ok. Soy de los que repiten diálogo cada vez por cierto. Ah... Vale. Eh... ¿Habrá alguna cosita...? No, no me la están subiendo. Vale, pues vamos para adelante. Por fin estamos avanzando un poquito. Prometo mejorar la calidad de mis manos de dios en este nivel. Arroyo de bambú. 이라amente, ya차�grounds, más tranquilo. Tres, es businesses enos. Tres, es bur vergüen difes en eso. No, no me la van en un. Teo, te so...? Es مسó.. 啊à... Gracias.